Hola a todos, estamos aquí en los especiales de los Óscar, en Criticados, en la página web de Hipernet y tengo aquí a mi lado a Jorge, yo soy Alberto y vamos a seguir con el especial de los Óscar y va a ser a mejor actriz y a mejor actor y a mejor actor secundario y a mejor actriz secundaria Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo, vamos a dar nuestras opiniones y nuestros pronósticos, ¿no? Sí Vale, ¿quieres empezar por...? Vamos a empezar por los secundarios, que es un poquito más fácil Por los secundarios, que es lo que tengo más difícil de buscar y entonces tarda un poco más Así que vete hablando, venga, cuenta tú cosas de secundarios Pues de secundarios está de actrices, está Viola Davis Sí, que es la gran favorita Que es la gran favorita Y de secundarios está más abierta la categoría Sí Venga, actrices reparto, te digo Naomi Harris por Moonlight Michelle Williams por Manchester frente al mar Viola Davis por Fences Octavia Spencer por Figuras ocultas Y Nicole Kidman por Lion O como se llama en nuestra querida Latinoamérica Un camino a casa Que es eso que me pone Google Un camino a casa Que somos muy malos en España nombrando, pero oye Lion lo hemos dejado No han puesto León Ni un camino a casa Las películas que van en camino a los Oscars casi siempre las suelen dejar el título original, ¿eh? Pues mirad, en Latinoamérica no Un camino a casa, que nos gusta mucho ¿Quién va a ganar? Pues se lo está llevando todo Bayorra Davis Yo me imagino que se lo llevará a ella Ajá ¿Y quién quieres que se lo lleve? A ver, de lo que has nombrado No sé Hay muchos ¿Te gusta mucho? No, es que como no me gustó la película Como que... Nicole Kidman Nicole Kidman sí que me gustó Naomi Harris Naomi Harris Moonlight También está bastante bien Aunque me gustó Aunque me gustó más en... Bueno, no No, esta es la otra La de... Figuras ocultas Esta es la madre Sí También hace un muy buen papel, ¿eh? Yo creo que está muy bien ¿Y me has dicho la otra? Octavia Octavia Bueno, está graciosa Aunque tampoco tiene un gran papel ella en la peli O sea que... Octavia Spencer no depende de nada Yo creo que se lo llevará a Bayorra Yo me gusta mucho ella como actriz Madre mía, Octavia Spencer Todavía me acordaría en Divergente ¿Divergente era o en los Cufes de la Ambrilla? No, no, no Divergente, Divergente, Divergente Madre mía Que sería como de los Pacíficos Los Pacíficos, exacto Que no se llamaba así Pero ya se me ha olvidado Como no van a hacer la tercera en cine Ya La cuarta, ¿no? Era la que tocó Era la segunda parte del final Bueno, este Oscar no tiene historia Va a ganar Bayola Y se le merece Bayola Ya está Y si no, pues Nicole Kidman se le merecería Pero como ha dicho esto de Trump Que no venía a cuento Pues no se lo van a dar Bayola Actores, secundarios Secundarios Aquí es donde está Aquí donde va a haber... Que hay tomate Exacto Sí Exacto Sí, exacto Está Michael Shannon Por Animales Nocturnos Que el Globo de Oro Lo ganó otro actor de Animales Nocturnos Que no está ni nominado Que se queda mal lo de la peli Sí Por si cabía alguna duda Alberto ya se echa el spoiler Exacto El segundo nominado El segundo nominado Bueno, Michael Shannon Por Animales Nocturnos Es su segunda nominación Maharshala Ali Primera nominación Por Moonlight Jeff Bridges Por Comanchería Un montón de nominaciones Tiene ya Y un Oscar De Patel Por Lion O Un Camino a Casa Para nuestros amigos De Latinoamérica Y Lucas Hedge Por Manchester Frente al Mar O Manchester Junto al Mar También depende A qué lado del Atlántico Estemos ¿Y quién? Michael Shannon Maharshala Ali Jeff Bridges De Patel O Lucas Hedge Alberto ¿Quién quieres y quién crees? Pues no sé quién creo No sé quién va a ganar realmente Porque como Es que si yo supieras Ya, pero a ver Serías el notario Ah, sería Estamos hablando de la trisecundaria Está bastante claro Además Se lo está llevando todo en todos lados Aquí Se lo están repartiendo Incluso a gente que no está aquí Exacto Cierto A ver ¿Quién va a ganar De Patel? Yo creo que va a ganar De Patel Los premios del sindicato de actores Ganó Maharshala Yo creo que va a ganar De Patel Aunque me gustaría más El de Moonlight Maharshala Maharshala Yo creo que es un papel Un poco más No sé Más Vale Sí Más representativo El de Moonlight Que el de De Patel Aunque La historia tampoco Tiene la que ver con la otra Pues no Yo Quiero que gane Maharshala Ali No por el papel Sino porque quiero que la película Gane cosas Y me da miedo Que se pueda quedar un blanco Moonlight Cuando no se lo merece Y además es una de las pelis A la que los premios Les puede venir mejor En cuanto a darle más difusión Por tanto me gustaría Que ganara Maharshala Por esto Ahora También me gustaría mucho Que ganara Michael Shannon Porque es un actor Que me encanta Que es un tipo muy raro Muy raro En el sentido de que Huye a todos los cánones De que hace un actor Ser una estrella Y sin embargo Tiene un montón de papeles pequeñitos En un montón de pelis Generalmente muy arriesgadas Que los borda Y me gusta mucho Y quien creo Pues Es que es difícil Pero yo diría Que Jeff Bridges Por comanchería Porque es una peli Que no estoy recibiendo Muchos premios Pero es que creo Que es muy prototipo De Oscar Y me extraña Me extraña Que estando en todo No se vaya a llevar Por ejemplo Guión O actor secundario Entonces yo diría Que Jeff Bridges Mira Pero prefiero que no Prefiero que se llegue a otros Que Jeff Bridges Ya ha ganado muchas cosas Y nada Pues esto En actor secundario ¿Pasamos a los principales? A los principales Los principales Bueno más o menos Y nos vamos a A liar Actriz Bueno Actriz Hay una clara favorita Y luego hay más gente Emma Stone Tom por La La Land La ciudad de las estrellas Isabel Upert por El Ella En fracés Ruth Negga Por el matrimonio Loving Que dicen en Google O Loving a secas Como decimos en España Y en Estados Unidos Meryl Streep por Florence Foster Jennings Y Natalie Pullman por Jackie Por favor que la deje de nominar ¿Quién quieres? ¿Quién crees? Pues creo que va a ganar Emma Stone Y de lo que hemos visto A mí la que más me ha gustado Ha sido Natalie Pullman Con Vale Estamos de acuerdo entonces Porque ni Meryl Streep Yo creo que es un papel más Que ella siempre hace todo bien Pero no sé por qué está nominada Porque es la próxima presidenta De Estados Unidos Espero, espero Yo espero que le den el Oscar Me gustaría que le dieran el Oscar Por eso Pero ella sería como elevarla A categoría de presidenciable Exacto Y después está El Isabel Luper Que yo creo Me sobra Pero bueno Bueno Me imagino que a otra gente Le gusta la película Y me le parecerá maravilloso A mí ella me gusta Otra cosa es que la película A mí me parece un poco bluff Pero a mí ella me gusta Me gusta mucho aquí Me gusta mucho en otras pelis Que ha hecho este año Y otros años Por venir Estaba mejor que aquí Probablemente Pero me parece una rareza Para los Oscars Que está nominada Pero no va a ganar Es como No, como el año de la Ojo Mario Cotillard Con Volver O la de O Mario Cotillard Pero Mario Cotillard ganó Pero Mario Cotillard No ganó por dos noches y un día No Ganó por La vida en Rosa Era como un plan de vale La vida en Rosa Ella lo hace todo bien Tampoco hacía falta La nominada O que sabes que no Bueno, pero porque Mario Cotillard Ya está montada en joya Yo estoy dolido Que no esté la enviada Lo siento Sí, yo también estoy dolido Que no estoy enviada Creo que aquí hay gente sobra Y que se puede enviar Y ya Era el puesto de Meryl Streep O de Isabel Luper Exacto Pero bueno Yo estoy de acuerdo contigo Creo que va a ganar en Maston Es inevitable Y me gustaría que ganase Natalie Portman Sí, yo creo que Pero bueno Les gusta mucho premiar jovencitas Y luego Ya veremos entre unos años Lo que es de sus carreras Lo que pasó con Anne Hathaway Lo que pasó con Jennifer Lawrence Lo que pasó con Hillary Swann Que tiene dos Oscars Y ha hecho dos películas relevantes En toda su carrera Les encanta aprender a chicas menores de 30 años Y después sus carreras van No, tiene que ser la de los ACP Y eso que sean buenas o no Si de momento este año Ha empezado con Passengers Hizo Serena el año pasado Que ni se estrenó Pero a Passengers Le ha funcionado bien Le ha funcionado bien Pero le han dado palos Hasta en el carnet Le han dado palos Cualquiera que hace O sea Y cierra los Juegos de Hombre Fue como fue Y etc Bueno Mucha suerte A Mastón Después del Oscar Actores Andrew Garfield Por Hasta el Último Hombre Ryan Gosling Por La Ciudad de las Estrellas Enseo Washington Por Fences Casey Affleck Por Manchester Frente al Mar Y Vigo Mortensen Por Capitán Fantástico Garfield Gosling Washington Affleck Mortensen Yo creo que va a ganar El Affleck El Affleck Junior El Junior Sí Casey Affleck ¿Y quieres? No No quiero No quiero No quiero nada ¿Quién quieres? Yo con lo que has dicho Me quedo con Vigo Mortensen Vigo Sí Yo creo que De los De los que asombra Creo que es el papel Más arriesgado De todos ¿No te gusta Ryan Gosling? No Es que yo no No nos dan dislikes Está da igual Teníamos que decir Que creemos que ganen Emma Stone y Ryan Gosling Claro, claro Porque La 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 Es la película más maravillosa Del año ¿Quieres cantar si tú estás? Del siglo De los dos siglos Y de los milenios Después de Cristo Claro ¿No? Al terminar de esto Encantamos el sitio El sitio No Yo canto Vision Mejor Con una peluca Exacto Bueno Y con frenillo Y con frenillo Esto es fácil La peluca Es más complicada Ryan Gosling No, no va a ganar No, no va a ganar Entonces ellos Que quieres que gane Vigo ¿Por qué quieres que gane Vigo Mortensen? De los De los De los Cinco Si no son cinco Sería el primer actor Del Señor de los Anillos Que gana un Oscar Vamos De No Kate Danset Nada, fuera Borra esto Kate Danset ya tiene Actores No te dicen Trices Ya, actores Sí Porque ni el Aya Wood Ni Ian McKellen Ni Sean Bean Ni Nanai Nadie Ni Orlando Bloom Ni Orlando Bloom Que es súper extraño Exacto No, pero es curioso Que de una saga tan famosa Y haya dado tan pocos premios No, pero lo bueno que ha tenido aquí Vigo Vigo es que se ha desmarcado un poquito de la peli Ha hecho otras cosas totalmente distintas Sí, sí, sí Vamos a ver Y se ha ido un poquito más al cine indie Y se ha ido un poquito A los directores muy buenos Exacto Con Cronenberg Ha hecho papeles muy buenos Y ahora Y no Y te he dicho Seguro que va a ganar Casey Pero yo creo que también ahí El desen Puede que se lo quiten Porque puede ser que a lo mejor No la haya denominado como director Viendo que la película está metida Y yo creo que puede ser Que a lo mejor Se llegue a Llevarse la estaturilla Que se sostiene Por todos lados El otro Pero mira Es curioso porque No estoy seguro de esto Pero yo diría Que sería la primera vez Que gana un actor Dirigiéndose a sí mismo Si ya es el Washington Es algo muy estrambótico Clint Eastwood ha estado nominado Dirigiéndose a sí mismo Por ejemplo En Million Dollar Baby Y creo que Kevin Costner También estuvo nominado Dirigiéndose a sí mismo En Bailando con Lugos Pero no ganaron Y sería algo súper excepcional Pero bueno Oye Puede ser ¿Por qué no? Es un buen actor Densel Washington Que ha hecho muchas películas De carril De taquilla Y piscina Pero bueno Hay que no tener a la gente Los domingos Pero también sería su tercer Oscar Sería llevar a Densel Washington Muy arriba Pero bueno Oye Es un buen actor Si lo comparamos con Otros nominados No voy a decir nombres ¿Y qué opinas? Yo creo que va a ganar Casey A pesar de todo De los escándalos Estos Abusos y demás Que están saliendo Pero creo que es muy tarde Que va a ganar igual Y Me gustaría por supuesto Vigo Mortensen Porque la película me encanta Capitán Fantástico Es un peliculón A mí me encantó Me llegó al alma Y él está Genial Genial Haciendo de De padre Rojísimo Que lleva A los hijos En su furgoneta Ahí a la deriva Hasta que Se encuentra con Con un suegrado Cabrón Pero a mí me ha gustado Muchísimo la peli Y me ha gustado muchísimo A él Creo que es un actor Con muchísimo carisma Que no necesita Gestualidades excesivas Para transmitir muchísimo Y a mí me gusta mucho Vigo O sea que me gustaría Pero lo veo muy difícil Por desgracia Ojalá Y nada Lo vamos dejando Nos queda analizar En otro vídeo Separado Que haremos En película Director y guiones Cierto Y lo dejamos por aquí Nos despedimos Muchísimas gracias Por seguirnos Antes del estreno De la semana Que nos veréis El lunes Nos veréis Un poco antes Como ha comentado Jorge Para hablar sobre Los grandes premios Que nos quedan Y nos podéis seguir A las cuentas de Twitter En la página web De Hipernet Y si no también Os podéis suscribir Y dar muchos likes O dislikes Nos da igual Lo que decidáis No hay casos Mover el dedo Exacto Como en el circo romano Gracias por seguirnos Y que seguiremos Estando aquí Dando guerra Y opinando Sobre todo Exacto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Gracias por ver el video.